El Arkea Sansi, equipo del colombiano Nairo Quintana, estaría buscando por todos los medios la participación en este Giro de Italia 2021. Tanto Nairo como Diego Rosa lo han manifestado en diálogos con diferentes medios, e incluso el portal La Flamere Royette reveló que según sus fuentes, Arkea estaría dispuesto a ofrecer una importante suma de dinero de 7 cifras para recibir una de las invitaciones para la competencia italiana. El colombiano debe ser invitado por RCS Sport, que es la organizadora del evento, y que hasta febrero anunciará los dos equipos que recibirán los Will Car, o Comodines. Pero lo más importante, si se dan las cosas para la Arkea, es el gran duelo que se vivirá en el Giro 2021, con Nairo Quintana el mejor escalador, Renko Ebenepoel, la nueva promesa del ciclismo, Mikel Landa y el tiburón Vicenzo Nibali. Y por ahí hay un rumrum de que Egan Bernal quiere ir al Giro de Italia. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece ese duelo de Nairo Quintana y Renko Ebenepoel? Dinos aquí, ¿cuál de los dos es tu favorito? Con Nairo Quintana el Giro tiene el espectáculo garantizado, le daría más relevancia a la carrera pues ya fue campeón, y obligaría a los demás equipos a tener a la Arkea en su radar. Y a preparar bien sus estrategias. Esperemos que se les den las cosas a la Arkea y que Nairo tenga un buen año. Con Renko Ebenepoel también estaría garantizado el espectáculo, pues es un ciclista joven que quiere figurar y que ha venido ganando todo lo que corre. Sin duda será un bonito y emocionante Giro de Italia. Así que deja aquí tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y comparte este video. Nos vemos.